Don Julio, un abrazo desde Tacna, gracias por acompañarnos siempre con el análisis. ¿Cómo ha visto la designación de este gabinete por parte de Pedro Castillo? Bienvenido a Radio 1. Buenas, ¿qué tal? Saludos a todo el pueblo de Tacna. Mira, creo que el primer componente es el componente político. Había una crisis que había que detener. Y por lo tanto, en la política hay salidas estratégicas y hay salidas tácticas. Y creo que esta es una salida táctica. Es decir, quiere decir que al corto plazo, porque lo estratégico es a largo, al corto plazo resuelve el problema de tener un premier y de tener un gabinete más o menos funcionando, donde hay algunos ministros que ya han alcanzado una alta performance. Sin embargo, dentro de este aspecto político, creo que hay aquí una realidad también que debemos exponderar, que es que si no se es experto y a la vez se puede tener una posición progresista como es la que hubiera identificado este gobierno, si es que no hay experiencia y si no hay capacidad técnica, definitivamente los ministerios que han sido cedidos a los gobiernos pueden traer muchos problemas. Por ejemplo, no conozco, no estoy familiarizado con el currículum de la persona que ha sido asignada para el Ministerio de Salud. De ahí ha salido un ministro exitoso y ha salido porque él puso determinadas condiciones que no fueron aceptadas. Entonces, hay un terreno político todavía en el cual hay que, evidentemente, todavía discutir algunas cosas. Es decir, yo no me iría por el lado moral, porque si no, buena parte de la población del Perú estaría impedida de ejercer cargos públicos. Creo que el tema principal, ahorita, es un tema de capacidad de gestión. Yo creo que el doctor Torres es un líder carismático, muchos seguidores en la juventud, un hombre de más de 80 años, que parece una especie de Nelson Mandela en este país, porque es una voz, digamos, media escandalosa, contestataria, pero que yo creo que llega, de todas maneras, a reunir todos los requisitos necesarios para ser un buen jefe de gabinete. El problema está en que él es un hombre especializado, hiperespecializado en derechos. Y acá hay factores como la economía, las cuestiones sociales que tienen que ser manejadas también con otro personal. Si él se rodea de buenos técnicos, tendrá éxito. Y creo que, además, este es un gabinete, a mi juicio, provisional. Yo no lo veo como un gabinete que va a llegar más allá del fin de año, ¿no? Creo que acá se requiere, si se quiere hacer reformas como la tributaria y otras, responder el inmenso costo que tiene para el Estado, que hayan salido dos ministros claves, como es el ministro de Salud y el ministro de Economía, ¿no? Pedro Frankel. Y bueno, y Ceballos, que ha tenido el mérito indudable de haber hecho una gestión casi, yo diría, impecable, la mejor dentro del gabinete, creo, ¿no? Ahora, usted me dice que es una salida táctica, pero ¿no debió haber sido estratégica? No creo que este gobierno no va a tener estrategia, pero no pasen dos cosas. Uno, internamente, se reorganice todo el trabajo de la Presidencia de la República y se mantenga todavía un grupo informal ahí que tiene mucho peso en las decisiones. Inclusive, en estas últimas designaciones del gabinete, en la salida de algunos ministros han tenido un peso decisivo. Lo que, en broma, llama un colega nuestro del comercio, Fernando Viva, los milibertos, ¿no? Que son asesores, más o menos chichas, que no tienen el mérito ni la capacidad de poder estar al costado del presidente. Pero ese es accesorio ahora. Yo creo que ahora se ha resuelto un tema de crisis, pero además hay algo muy importante en este gabinete, que es lo que habría que ponderar, que es el regreso del Perú libre, en buenos términos, creo que no sé en términos agresivos, sean adecuados a la realidad, porque el gobierno necesita bloquear cualquier futura posibilidad de vacancia. Y con esta presencia del grupo, que también está ahí la tal niña Rech y Chávez, con Bermejo, el grupo de Perú libre oficial, y los sectores que siguen a diferentes líderes de Perú libre, van a terminar teniendo con eso una cierta capacidad de bloqueo de cualquier iniciativa de vacancia presidencial. Creo que ese es el tema principal y por el cual ha arreciado los ataques de la banda derecha de la realidad política de Perú. Claro, a ver, la foto deja una estrategia de concentrar cuatro grupos, Perú libre, Perú democrático, juntos por el Perú, y Somos Perú que le dan cuarenta y nueve votos, que reduciendo los ciento treinta dan ochenta y uno, y se necesita ochenta y siete para la vacancia. No llegan. Ese parece el primer muro, el primer muro de contención en la alianza que tienen en estos momentos. Ya la miro, Lavich, que es muy cercana a Nuevo Perú, no sé si integra su dirección, creo que no, ha vuelto a la bilete. O sea, al final, después de tanta bronca por votar a los cabiales, han estado buscando a un cabial como Jorge Nieto, y han terminado teniendo que entender que al final los socialistas moderados son importantes, porque son tecnócratas y gente con una cierta base social que hay que respetar, ¿no? Sí, pero Nieto se cavó su propia tumba cuando entrevistado por Jaime Chincha, dijo, se va este, se ve el otro, se va tal, se va cual, y parece que el gabinete en la sombra, y a mucha gente ahí no le gustó que hubiera cambios, y entonces mejor, ya no vengas, ya no te llamamos, espera nuestra llamada para el próximo gabinete, porque ahora no cuadras en esta estrategia, que era, creo yo, la de lo que ha dicho Mirta Vázquez, Abelino Guillén y el propio Pedro Franck, o sea, están más preocupados por la vacancia que por gobernar, y ese gabinete es anti-vacancia. Yo lo, yo lo, este, lo conozco a Jorge Nieto, hemos estado juntos en la Universidad Católica, este, hemos también tenido diferencias por este tipo de cosas, este, y creo que el problema de la, de la política es que uno reconozca el momento en el cual tiene que hablar y cuándo se tiene que callar, y creo que el, la botaza, como se dice con Z, lleva a que uno a veces comete errores que le cuestan oportunidades, y creo que para él era una magnífica oportunidad, le está construyendo un partido, creo que es un hombre honrado, que es un tipo que tiene, digamos, espacio, empático, pero a veces la falla está, como dice un famoso tratadista, ¿no? Los políticos que hagan de más, terminan pagando un alto costo por su palabra. Sí, bueno, en todo caso, nosotros lo entrevistamos esa mañana aquí en la radio, y en la noche estuvo con Chincha, donde ya ayer ha buceado, ya lo habían llamado para que vaya a Palacio, ¿no? Pero quizás le juega a favor el no haber, el no haber sido llamado, en su futuro político. Porque hubiera sido mejor, ¿no? Mejor lograr un conceso, pero yo lo he visto difícil en el siguiente sentido. Ya el gabinete está estructurado, con una reorganización interna que ha costado, miren, nada menos que se vaya a Ceballos, ¿no? Que se vaya a Franca. Bueno, ya hecha esa reestructuración, ya habría terreno para una mayor estabilidad interna. Por lo menos el presidente lo que está buscando es una estabilidad básica, ¿no? No estamos hablando acá de que haya todavía, haya la capacidad de hacer reformas como estando los otros ministros, ¿no? Yo creo que esa capacidad baja, ¿no? Y baja la calidad de los miembros del gabinete, en algún caso. En otros se mantiene la ministra de Trabajo, se mantiene la ministra de Desarrollo Social, se mantiene una baja cuota femenina también, que es otro factor a tomar en cuenta. Creo que políticamente el gabinete Torres no debe comentar el error de ir a una confrontación con el Congreso, porque ya la batalla con el Congreso está ganada. Este gabinete justamente permite bloquear todo tipo de iniciativa censuradora del presidente, vacadora, o que llegue a obligarlo a salir del poder. Y esto significa más responsabilidad, hay que hacer cosas por la gente. Ahorita la tarea principal es dedicarse de manera concreta a resolver el problema de la gente y de dejar de lado la disputa política, ¿no? Sí, bueno, y el tema es ahora, parece, por lo que se ve, no creo que el Congreso esté dispuesto a tumbarse el gabinete, ¿no? ¿Se tendrá que moderar algo a Aníbal Torres? Creo que todos quieren, y además hay una cosa muy abusiva. Si tú revisas los principales medios nacionales, vas a ver que el número de veces que ha salido el señor Muñante, que es un extremista, que ha salido la presidenta del Congreso, que también está en una nota, digamos, muy difícil de ser una nota dialogante, o lo que yo llamo las tres giletes de la apocalipsis en el gabinete, que son la señora Yarro, la señora Chirinos, y la señora, este, la señora de presidenta de la Comisión de Constitución, esas tres señoras son las que están saliendo notablemente más que cualquier otro ciudad en este país en los medios. Yo creo que eso revela una falta de libertad de expresión de los otros sectores que están dispuestos a hablar, pero que tienen una baja incidencia en opinión debido a que el manejo de los medios nacionales es realmente un gran problema político en el Perú. En este día se va a decidir la suerte del diario del comercio, lo cual también tendrá sus efectos importantes porque hay un problema de deudas que tiene pendiente con la Asunada y otros medios, pero en realidad no es esa la manera de arreglar los problemas. Creo que acá hay un problema de que se están conduciendo los medios de una manera completamente autista, soberbia, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes problemas de gobernaría del Perú. Los medios tienen que responder a la gente y no la gente a los medios. Ya, pero... Y el gobierno también tiene que responder a la gente. Y le dijo un gabinete de ancha base y es básicamente un gabinete anti-vacancia cerrándonos con nuestros aliados que son básicamente cuatro grupos políticos y si le... Si decimos de que Perú democrático era Perú libre, básicamente son tres que están ahí en alianza para impedir vacancia y lo que se debe buscar es gobernabilidad. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, pero si a ti te pasa, te cuento, te digo, ¿no? Que tienes, por ejemplo, cuatro radios competidoras al frente, ¿no? Tú vas a agarrar un estilo diferente como ha hecho Radio 1 en Tacna para poder llegar a la meta. Y ese camino no siempre es riesgo. Tienes que programar de una determinada manera, poner determinadas figuras que te van a dar a ti la ventaja diferencialmente a los demás. Y en este caso, yo creo que se ha apresurado muchísimo la decisión del gabinete porque no había otro camino. Demoraba más y era una crisis mayor. Por lo tanto, esa selección tan rápida implica que el Estado tiene que tener y el gobierno y el presidente tiene que tener mecanismos de selección ya previsto. Base de datos con los nombres de las principales figuras que pueden ocupar un ministerio. En otros países se tiene una docena de personas en espera para poder luego llamarlos al momento preciso. Creo que acá hay muchas formas rudimentarias, atrasadas, ignorantes, de manejarse con estos temas. La selección de personal para el Estado es un tema clave que le está costando a los demás muchísimo. Ya, pero mira, don Julio, don Julio, disculpe que lo interrumpa, pero eso nos lleva a que están en un tema de cuoteo, o sea, de cuotas, que al señor Ceballos le hayan dicho necesito el ministerio para que se vaya y hayan colocado a un señor sin la experiencia que vinculado a Perú Libre es parte de una cuota que están dando, no como usted dice que debería ser la selección dentro de un grupo de profesionales con experiencia en el ramo y en la administración para dirigir un ministerio y no, a mí me toca y te pongo cualquiera en el cargo. Bueno, contigo, o sea, el problema está en que este cuoteo dada la composición de los grupos políticos que interna el gobierno no se hace pues entre tecnócrata calificados, que es completamente contrario a lo que ha pasado en otras experiencias de izquierda en el mundo. Por ejemplo, Bachelet, cuando entró a su segundo gobierno tenía 250 estudiantes que habían estudiado en Estados Unidos y en Europa preparándose para su gobierno y su cambio de gobierno significó una transición de, digamos, muy ordenada en pleno terremoto. Ojo, en pleno terremoto. O sea, fue una etapa realmente difícil pero que se pudo asumir. Yo creo que hay un tema aquí de capacidades que tienen que desarrollarse pero creo que además hay otro tema muy importante. Si no hay un criterio de unidad nacional que implica dejar de estar usando las investigaciones como armas de guerra, de estar atacándose mutuamente, de estar pechando uno al otro, no hay camino para el Perú. Y hay que ser conscientes que si bien hasta ahora no hay un deterioro significativo en la economía, un deterioro significativo en las relaciones internacionales, este va a venir inmutablemente. Así por más que la gente esté distraída imaginando una guerra en Europa entre Ucrania y Rusia, la gente va a poner su atención en todo el mundo sobre qué pasa en este país Perú que antes era visto como una isla de prosperidad y nosotros sabemos que no era una isla de prosperidad. Sabemos que también junto con la prosperidad había mucha injusticia. y si no cambia la situación del gobierno mejorando cualitativamente su gestión y en las reformas que le toquen el bolsillo y el corazón a la población ciertamente va a dar dificultad. Y yo quiero aquí decir que sí hay gente en el gabinete que está jugando ese error. Uno fue el doctor Ceballos que da un gran ejemplo. Yo quisiera saludar y decirle que es uno de los servidores públicos más notables que yo he visto enfrentando una situación como la de la pandemia. Obviamente junto con Oscar Huarte y otros pero creo que él ha destacado porque él ha agarrado el tubo final y ha sabido llevar adelante la pandemia sin ser un gestor notable. Él es un hombre digamos viene de las provincias es un dirigente gremial y ha sido diputado pero ha demostrado una capacidad humana de organizar un equipo y no ha cometido errores él no ha metido amigos en la administración del Ministerio de Salud. Pero su primera decisión y su primera decisión fue mantener a los viceministros. O sea entró un político cambiaron a Huarte entró él con político continuó las políticas y poco a poco fue haciendo los cambios lo cual no fue traumático. Lo mismo hizo bien a Huarte si no hubiera tenido un desastre en toda la política de Cali Huarma y en toda la política social. Yo creo que esas ministras han demostrado esos ministros han demostrado un camino a seguir y creo que la línea es mantener la burocracia pública eficiente capaz que hay bastante y aislar a los corruptos pero no entrar a saco de un ministerio cambiar a todo el mundo y terminar como terminó Susana Villarán por ejemplo tristemente en la Municipalidad de Lima sin nadie que administra ya no tenía ni cajero para pagar porque ella insistió a pesar del consejo encontrado que le dimos en echar a los 420 funcionarios que eran heredados de la Administración Castañeda pero yo creo que el Estado tiene continuidad esta es la gran elección el Estado tiene continuidad que hay que garantizarla y que sobre esa base es que tú puedes incorporar a la gente que represente más que la opción política es la opción política o técnica con la cual tú vas a trabajar determinadas áreas sensibles del Estado yo creo que aquí hay una elección muy grave yendo a eso la izquierda y estos sectores no solamente hablo de una de todos los sectores Perú Libre Perú Democrático juntos por el Perú ¿no tienen los cuadros técnicos para presentarlos o no son de agrado de quienes están en Palacio o quienes están en Palacio? el problema es que los cuadros técnicos los tiene el nuevo Perú ya aquí es el socio pobre de la Alianza digamos porque no tiene inscripción electoral junto con el Perú tiene un solo parlamentario ¿ok? que es el ministro de relaciones Comercio Exterior Comercio Exterior disculpe usted ya él es el único Sánchez y todos además son del nuevo Perú este nuevo Perú ha sido un factor muy importante pero ha sido maltratado y obviamente poco falta para que pase a la oposición entonces ese es un sector y yo creo que estos sectores que han salido de Perú Libre también son sectores que son más unitarios están buscando mejores mejor salida pero definitivamente aquí Pedro Castillo está en su último gabinete eso es lo que quiero decir no digo que esté en sus últimas oraciones pero sí creo que en su último gabinete y la gente que hasta ahora está mostrando capacidad y se ha quedado se han quedado básicamente por el país yo no creo que yo no creo que Dina Boluarte la propia Belsi Chávez y otra gente que está ahí lo hayan hecho por conveniencia porque la realidad si fuera de conveniencia personal y política mejor es estar un poquito al costado dada la manera como se ha estado manejando el gobierno pero el propio Perú Libre emitía pronunciamientos donde decía días antes que ellos podrían tener alianza pero no va ni Dina Boluarte ni va a Belsi Chávez igual han estado juramentando lo de ella la muñeca la muñeca del profesor que será digamos un poco lenta es el para decidir vivirá con ahora Chotano cuando ahora se saca el sombrero lo cual es un signo también de digamos de de estar viendo el tema urbano que es muy importante yo creo que ha demostrado también una capacidad de maniobra en este territorio porque les ha conseguido a los que le dan los votos exactamente lo que deben tener pero no se ha dejado a asallar porque él tiene dentro del gabinete gente como son Dina Boluarte como es Belsi Chávez que son gente que representa a la mujer y además son gente capaz que está cumpliendo una labor importante en ministerios difíciles si pero las tres debieron haber pedido más ministras lo han hecho sino que en esta grilla como dicen en México o sea esta negociación no ha habido condiciones para poder ir muy lejos porque la emergencia era extrema y yo creo que por eso la presencia de Aníbal Torres lo que va a hacer es una presencia carismática que va a llevar a que el gobierno se defienda bien y que tiene que manejar con mucha diplomacia las relaciones con los demás yo creo que además dentro del gabinete varias figuras también están ahorita con el terreno abierto para surgir como líderes políticos creo que eso es la sobre todo las mujeres yo la veo y a Milo Lavi yo la conozco a la actual ministra de la mujer la que acaba de ser nombrada y es una mujer de mucho tiempo tiene 26 años en la causa de la mujer tiene un buen currículo un buen currículo pero horas antes hacía una movilización pidiendo que el gabinete sea paritario le ofrecieron al fajín y se fue rápido con tres perdón mi querido amigo pero hay una cosa que se llama el realismo tú sabes que uno en una radio tiene que a veces recibir clientes que no te gustan porque simplemente no tienes que caminar esto es un poco que ella ha hecho lo que tiene que hacer un político se ha adecuado la realidad y también es un poco injusto decir que eso sea oportunismo porque el grado de confusión que Pedro Catia había metido en los últimos días era terrible claro pero uno esperaba eso o sea uno esperaba eso al principio cuando entran los de los de Verónica Mendoza y uno dice bueno la lucha va a ser interna no pero la lucha no la ganaron la perdieron y salieron por la puerta trasera casi la perdieron por inocencia por pubertad política y porque no han sabido construir un partido político que ese es el drama de muchos grupos buenos en el truco el ejemplo del partido Morado claro porque al final son un colectivo claro el partido Morado también ellos eran un partido y ellos tenían oportunidad de estar en sus campañas como asesor y la verdad es que te asombraba la cantidad de jóvenes de gente que tenían y ahora son ni siquiera cuatro datos son tres datos y además lo grave es que hay una pérdida absoluta en la identidad programática o sea se ha vuelto un partido que parece el PPC o sea no tiene una identidad política de centro izquierda como tenía antes progresista de centro progresista que podría haber sido una alternativa para encontrar un centro moderado en el país ¿no? ejerció el poder del Estado ojo y que su catástrofe electoral ha venido porque no supieron aprovechar esa presencia del presidente Sagasti se volvieron como se podría decir excesivamente meticulosos y al final no aprovecharon porque era una muy buena gestión hoy día si tú miras cómo van las cosas Sagasti tiene una excelente gestión y lo Morado no la aprovecharon ahora pero a ver dos cositas finales uno lo de salud que has hablado bien de Hernando Ceballos pero la designación de un nuevo ministro que parece que no tiene no tiene el perfil o sea el presidente no se da cuenta que una de sus fortalezas era la vacunación y el avance en el tema sanitario como para de decir esto es lo único que no se toca o este sector no se toca porque está caminando y lo meto al cuoteo no creo que sea muy justo hacer una evaluación tan rápida del propio ministro los diarios se están apresurando a hacerlo pero yo creo que es el interés de la derecha de un poco de desacreditar de inicio yo creo que este ministro viene con otro tipo de experiencia no sabemos no conocemos esa experiencia ha sido una experiencia con los sallanes que ha sido una experiencia con la región Junín que fue exitosa porque si algo estuvo bien en la gestión de la avenida Cerrón de Junín en su primer gobierno en su primer gobierno fue la gestión de salud pero fue 6 días director de salud 6 días fue director de salud y vendía agua arracimada como el santo remedio para no envejecer ¿dónde lo ha sacado de telemercado? tú no habías yo todavía no lo he googleado no tengo la información sobre el caso de él ya ya entonces me quedo con otro tema mire para cerrar tú como imagen como analista político me copias ahora sí estamos bien ya mira como analista político ese gesto de sombrero a ti desde Lima ¿qué te indica? mira ese gesto de sombrero a través de digamos de diferentes contactos yo se lo sugerí hace mucho tiempo a los asesores presidenciales el gran problema que tienen ustedes es el tema de la presencia urbana el sombrero no es listo no es bien visto en las ciudades y ojalá que este sea un gesto digamos no materia de una reunión como él ha tenido con un coach sino que es una decisión política puede usar su sombrero nadie lo puede prohibir pero ya el sombrero es una característica de ser un presidente solo de la área rural y él tiene que abrirse a las grandes ciudades mira solamente en tu departamento Tacna concentra el 92% de la población de la región Tacna o sea los que se romperon son el 8% que es lógico que tú tengas identidad con esa gruesa masa de migrantes aymaras quechua y tacneños propiamente dichos que componen esta ciudad tan variopista y tú tienes que tener la capacidad como presidente de respetarlos a todos y creo que ahí hay un gesto que ojalá permanezca que no haya sido un gesto porque ese día se le sució el sombrero o se le olvidó de algún lugar pero mira yo conversando con gente de a pie sobre la gestión del presidente Castillo pensando escuchar un poco de la gente la población que todavía apoya a Castillo que queda creo en mi opinión un 30% por lo menos hablando del sur del país ¿no? que porque todavía sienten en él una imagen sienten en él un representante te dicen lo están golpeando la derecha se lo quiere tumbar los sectores económicos lo quieren arrinconar y ayer que yo veía esa imagen no desde el lado de Lima más de provincia y veía que sacarse el sombrero no podía ser tomado como una traición por parte de esos sectores que aún lo apoyan y ponerse del lado de los otros sectores no sé yo tengo esa esa lectura que es como una traición a su voto que le queda mira yo creo que él tiene que tener mucho cuidado con todo con los gestos con lo que diga con lo que haga efectivamente esa recomendación puede ser positiva para gestos para momentos oficiales pero él no puede perder su identidad porque esa identidad es la fuerza de su gobierno o sea un gobierno que todavía es muy débil y él tiene que lograr llegar a un punto a un estándar que le permita digamos ganar una una fuerza política y electoral que le permita tener el mando del país o sea sin mando sin esa fuerza política y electoral no tienes el mando del país es muy difícil que tenga legitimidad para gobernar yo creo que ahí hay una batalla interna que él está librando como ser humano y como persona vincular a la política para lograr un cambio a mí me parece que lo más significativo es también acabar con el grupo de tonos de asesores que ha sido ya denunciado mil y una veces que van a devastar al señor Camacho y el señor Viriberto Castillo no tienen la mínima capacidad de estar en torno al presidente porque están afectando su capacidad de gobernar inclusive estas decisiones de último momento no están preparadas para seleccionar gente porque no la conocen entonces ¿cómo trabaja de esa manera un presidente de la república? creo que ese es otro detalle que en su momento el presidente tiene que contemplarlo para mí ahorita este es un gabinete antivacanza ¿ok? y dentro de eso es muy probable que también destaquen otras sesiones que han estado un poco tapadas porque no se han visto por razón del brillo que ha tenido Ceballos y ha tenido el propio Pedro Franck pero creo creo que acá hay una elección muy importante el Perú no está en condiciones de perder a sus mejores cuadros y está en condiciones de hacer cambios básicamente por el poteo como tú bien has dicho eso el poteo cuesta ahora estamos en un momento de bloqueo a la derecha pero creo que ese está perdón está toda la fuerza que ha podido a castigo en una estrategia de bloqueo a la derecha pero creo que eso también puede tener un costo un costo de descontento de que no salgan las cosas bien si es que no hay mucho cuidado con cómo se manejan los ministros claro te doy mi opinión nada más en ese caso el señor Torres debería tener la capacidad de por lo menos buscar a los representantes de Alianza para el Progreso y Podemos para tener cierta cercanía a ellos yo sé que con Fujimorismo Avanza País y con Renovación no van a encontrar nada pero hay otros sectores con los cuales podría tener cierto acercamiento y cierta conversación en un plano de gobernabilidad no de cuoteo ni de repartija de gobernabilidad en el país ¿no? eso debería verse una muñeca y una capacidad para eso mira yo no creo mucho en estas reuniones que se hacen en Palacio de Gobierno van los partidos entonces me parece una guachapería realmente si hablamos desde el punto de vista de los resultados prácticos y la gente tampoco se trae a esa rueda de molinos creo que lo que hay que hacer es lo que hay que hacer en política que es lo que se ha venido haciendo que lo han hecho algunos ministros por orden del presidente que es hablar en la discreción en el camino de entendimiento que significa poder negociar libremente hablar primero con todas estas fuerzas y ya creo que hay un terreno avanzado ahí no dudes tú de que ha habido intenso esfuerzo de ciertos ministros claves del gobierno por orden del presidente para llegar a los grupos políticos y creo que este gabinete digamos si no lo ven como una amenaza al Congreso puede pasar sin ningún problema la aprobación y creo que además han elegido un tribuno como es el doctor Aníbal Torres que es querido por la juventud que se identifica con él por ser un maestro universitario y es una persona que además ha demostrado ser un discundidor terrible o sea quizás el más dialéctico de los ministros que ha tenido castigo creo que eso sirve como un elemento de presencia además que es conocido se ha hecho una personal conocida y finalmente algo más él es parte de la saga del 6 de junio que es cuando voltea después del 6 de junio que ellos ganan las elecciones y luego tienen que voltear el resultado adverso que quería generar el fujimorismo y él es el hombre clave junto con Dina Balbarte que arma 80 abogados y dan la pelea una pelea que era muy difícil y no se arredan y se enfrentan a los 89 a los 49 estudios más caros del Perú que estaban apoyando a Keiko Fujimori pero en ese en ese en ese lapso en ese espacio han ido cayendo figuras importantes que estaban cercanas al gobierno Ronald Gamarra Arbizú que dieron pelea salieron en los medios y fueron al jurado a defender ese voto y ya se han ido alejando por lo que han visto creo que ese acercamiento va a volver porque es imposible pensar que los socialistas moderados van a estar fuera de un gobierno progresista no le llamemos gobierno de izquierda llamémoslo gobierno progresista yo creo que es lógico que haya un reacomodo como el que ha habido es defensivo no es ofensivo y tiene que haber un momento en el cual se restañen las heridas y vuelva a haber un entendimiento si no lo hay el otro riesgo que simplemente van a perder las elecciones municipales y van a tener realmente una trayectoria de derrota tras derrota y eso está un poco a la vista yo creo que no tiene muchas posibilidades en el interior del país porque más más allá de lo que son hay movimientos regionales también que se están moviendo moviendo por acá con mucha por mucha fuerza y no crees que este sector de Cerrón que es una una izquierda más sectaria predomine más no creo yo creo que esto es como el partido comunista de Chile que está presente en el gobierno de Boric o sea se resignan aquellos que no son del gobierno pueden tener muchas ideas equivocadas pero tienen otras correctas como es el hecho de que hay que mantener un programa hay que mantener urbanicidad etcétera pero creo que ahorita el tema principal es que en la izquierda de América Latina se debaten dos posiciones una es la posición digamos la llaman algunos caviar que es absurdo porque caviar es uno de la derecha es una posición de socialismo más parecido a lo que ha hecho Bachelet Mujica lo que es ahora AMLO en México que a un sector le parece que es el socialismo rosa que nada tiene que ver yo creo que hay una identidad de los países democrática ok con incidencia social muy fuerte como tienen estos estos líderes que he mencionado y por otro lado están los partidos tradicionales comunistas y creo que esa dinámica se va a mantener o sea Lula tuvo a los comunistas dentro de su gobierno que era una pequeña fracción y ha pasado siempre en estos procesos de izquierda lo único que sí hay que rechazar es cualquier intento regreso a formas como el chavismo u otras ocultas dictaduras que son nefastas para los pueblos y nefastas para la economía no pueden hablar cuatro gabinetes van a ser chaves claro así pues bien dicho bien dicho bien dicho y por último don Julio el congreso y la presidenta del congreso y sumado a eso porque en estos días o sea uno dice ya no da más castillo está agotado no puede armar gabinete miren a quien ha puesto a valer es mejor que renuncie o que se vaya o que lo va y en eso te sale Keiko ¿no? y entonces un ratito yo no quiero esto yo no quiero este menú y después te sale Alba en tres entrevistas y es peor aguanta aguanta no puede articular una frase coherente y luego te sale faltándole respeto a una a una alcaldesa o sea yo digo ya voy por esto ya sacamos esta pieza y se van a querer tumbar a Dina y vamos a quedarnos con Alba y después ellos también te dicen sí yo estoy lista para ser presidenta pero no voy a barajar las cartas de nuevo solamente voy a bajar las cartas de Palacio y no las del Congreso entonces uno dice ¿hacia dónde vamos? ¿qué podemos escoger? ¿qué nos viene a continuación? el Congreso anden las mismas yo te voy a apostar una buena cena en un restaurante que a mí me encanta ahí en Tacne que no va a llegar Renovación Nacional a ganar las elecciones municipales de Lima de Lima no va a llegar segundo el Fujimorismo ha elegido un sociópata como candidato por Lima que no es una persona que suscite simpatía o sea la derecha tiene varios problemas la cabeza ligera de la señora Alba ¿no? que era una asesora del Congreso y hubiera conocido ahí que no tiene ninguna formación que es una dama de sanicidio y una persona respetable en su doble condición de mujer y de líder política pero que no tiene pues el contenido para poder como se llama ser presidenta de la República entonces estamos ante una crisis en la cual estamos viendo que la derecha tampoco sabe ni puede gobernar no digo que antes no lo había podido hacer pero mira el fujimorismo está en una crisis terminal ¿no? lamentable en la cual tampoco ha tenido reacciones correctas para neutralizar los procesos judiciales sino que se ha ido por ha permitido que el arme procesos donde le han este los estaba los estaba acusando por el problema del dinero recibido en cenas algo absurdo porque eso no estaba reglamentado y sin embargo no han podido darle vuelta y han escogido a un abogado que tiene mucha fama pero donde siempre sus clientes perden el juicio que es el señor Nacazáquimo no quiero ser cruel pero no, no, no y te habrás dado cuenta que los medios no están tocando el tema de Bertini ¿no? que ha llegado para declarar y todo así es que es un escándalo que no lo toquen o sea yo creo que el problema que hay ahí es un tema también de que ha bajado mucho la calidad del entorno político de Keiko y que ya está sumida en la crisis este personal a la cual lleva una posible detención a mí me parece que aquí hay un tema que tiene que ser revisado ¿no? ¿cuánto la justicia ante corrupción realmente está luchando contra la corrupción y cuánto se está volviendo un tremendo monolito de piedra que impide que el sistema político funcione? Claro, porque salió con un discurso que todavía existía el fraude sí o sea y creo que ya la gran mayoría salvo su núcleo duro de esa pestilencia son los únicos que creen que hubo fraude todos los demás han aceptado que hubo un ganador en la elección tú sabes que ahora por internet hay muchos psicoanalistas y psicólogos de gran valida que te pueden atender pero sumas muy modesta dinero porque hay un montón de venezolanos por ejemplo que lo hacen y lo hacen muy bien así que tienes perúes de venezolanos jóvenes que están ayudando a la salud pública del país con esta intervención en la salud mental que yo creo que también los políticos ya están tocados por tantos problemas que están habiendo me falta me falta es que le deberíamos poner a la doctora Carmen González para que los analice a todos ahí no, pero ya cachetea es la Aníbal Torre de la psicología pues es alguien más suave Julio, gracias por acompañarnos gracias son las 10 en punto de la mañana le agradecemos a don Julio Esquepa por acompañarnos el día de hoy aquí en Radio 1 con el análisis político